Buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Hemos terminado la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana con el objetivo común de devolver la paz y tranquilidad a las familias peruanas. Hemos tomado algunos acuerdos. Uno primero, se han creado cuatro grupos de trabajo que de forma urgente trabajen en los siguientes temas. Uno, el sistema penitenciario a fin de asegurar que eliminamos estas escuelas de criminalidad. Uno segundo, nuevas formas de hacer denuncias ciudadanas. Tercero, un trabajo conjunto entre la policía y serenazgo para tener un sistema integrado de protección. Cuarto, un grupo que trabaje todo lo que es protección de testigo y colaboración eficaz. También se han creado grupos de trabajo que presentarán otros temas en los próximos 180 años. En términos de la operatividad del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, hemos acordado que nos vamos a reunir mensualmente para hacerle seguimiento. Además, vamos a establecer metas para que también la ciudadanía pueda seguir el trabajo que vamos a ir realizando. Además, trimestralmente vamos a dar cuenta al Presidente de la República de los avances que vamos teniendo en temas de seguridad. Queremos que en estos 100 días quede claro que las instituciones que tienen que luchar contra el delito van a tener una nueva actitud y van a estar enmarcados en objetivos y metas muy concretos, además públicos y conocidos por ustedes, que nos transmitan por poquito la idea de que el Ministerio del Interior está de nuevo a cargo de la seguridad. Vamos, ya lo hemos empezado y tiene que ver con la masividad del programa de recompensas. Ya existe el sistema de recompensas creado en el gobierno anterior, ya habían algunos casos, y nosotros ya en la primera semana los hemos aumentado a 100 casos y semana tras semana vamos a incorporar nuevos casos. El mensaje es muy claro, que ellos se cuiden. Que no solo seamos nosotros quienes se cuiden, sino que sepan que los que hemos puesto precio a su captura y que van a tener que cuidarse ellos y no solamente nosotros. El mensaje es muy claro, que está dado y esto va a ir aumentando semana tras semana y en todas las regiones del país. La idea es lograr una masificación real de las recompensas que permita cambiar la lógica del miedo. Vamos a hacer en estos primeros 100 días al menos 30 megaoperativos contra el crimen. 30 megaoperativos contra el crimen en alianza con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tengo el gusto de decirles que dos de ellos, uno ya se ha realizado, tuvo lugar en Ayacucho el fin de semana pasado y marcó la intervención de decenas de cooperativas donde se lavaba activos y se engañaba a la gente con sus ahorros. Hay otro megaoperativo en marcha en Chiclayo, al cual viajaré mañana para poder dar a conocer allá los resultados finales de ese megaoperativo que está siendo hasta ahora más exitoso incluso de lo esperado. Vamos en la tercera medida de las 10 que voy a leer, de las 29 que son, es el patrullaje integrado policía serenados. Nos comprometemos desde el Ministerio del Interior a garantizar que al menos 800 vehículos de serenado van a contar con policías, algo que es fundamental para el trabajo de los serenados. En cuarto lugar, de las distintas medidas que incluye la parte de seguridad ciudadana, resaltamos también que mediante GPS en los patrulleros vamos a poder dar mucho mayor eficacia a su actuación en relación a la ciudadanía y también como un mecanismo de control más eficaz del uso de los recursos que el Estado les provee. Tenemos que hacer que los patrulleros patrullen, que estén en el lugar donde ocurre el crimen y queremos empezar a cambiar esa situación. No lo podemos asegurar completamente en 100 días, pero queremos decirles que en distintos lugares y paulatinamente daremos cuenta en los 100 días van a haber monitoreo o GPS del movimiento de los patrulleros en la ciudad para saber dónde están, qué rutas están cubriendo y hasta qué punto los planes operativos están cumpliendo. Bienestar policial. En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se tramitará del adelanto el quinto tramo del aumento de los policías del Perú. El aumento que han recibido los policías del Perú en los últimos años, completado ahora, y además con la modificación a lo largo del gobierno incluida en el sueldo de los policías, es el esfuerzo más importante que se ha hecho por mejorar la calidad de vida de los policías nunca. Los salarios de los policías que regresan de las escuelas de suboficiales y oficiales han sido más que duplicados. En ese sentido, creemos que ese es un esfuerzo que puede continuar, debe continuar, pero que la policía ha conseguido en este tiempo. El reto más grande que tiene hoy el Perú es la seguridad. La seguridad en las calles, en las casas, en las carreteras, por todos lados. Yo personalmente voy a supervisar eso como lo manda la Constitución, pero asistiendo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana cada trimestre o más frecuentemente si las circunstancias lo demandan. Yo me voy a ocupar de esto, yo creo que podemos tener éxito, son unos retos inmensos, pero también, como lo acaba de decir el ministro, estamos mejorando la situación económica de la policía a partir de septiembre, haciendo que sus bonos sean pensionables y luego habrá otra etapa en diciembre. Entonces, de esa manera ya vamos a poner un poco las cosas en orden. Estamos colaborando con el Poder Judicial, con la Fiscalía, para que las sentencias se cumplan, no se suelten a los criminales después de tres semanas y luego vuelven a matarlos. Eso es absolutamente fundamental. Nosotros, en la campaña, dijimos que estábamos en contra de medidas efectistas, que queríamos medidas profundas y yo creo que el plan que ha esbozado aquí el ministro y su equipo va a lograr estas cosas y vamos a trabajar diligentemente y con mucha atención la ejecución de este plan para que tenga éxito. Y al final, el éxito se mide de una sola manera, en que los peguanos se sientan seguros en sus calles, en sus casas, en sus negocios. Gracias.